No, no, no... ¡Ohhh, no, no, no! La venganza. Estoy esquipeando. Chuyo! Pero sospecho de Chuyo. Sospecho de Chuyo. O sea, es que cómo lo encuentras para luego hacer reunión de emergencia. Eso ya es sospechoso. Alambuda. Te estoy diciendo que apreté el botón y por casualidad justo apareció de hiper muerto. Claro Chuyo. ¿Dónde estás cómo está el espacio? Además, está la gran mayoría aquí. Voy a ver las cámaras un poquito. Hijo de Mario. Alfa quedó fuera. Alfa quedó fuera. ¡No! ¡No, no, no! ¡No diga nada! ¡Kanskra! Te vi entrar a la rejilla. ¡Kanskra! ¡No puede! ¿Viste, no? Yo vi que se había encerrado que era. ¡No! ¡No! Y ahí fue que se fue. No, no, no. ¡Kanskra! Te vi entrar a la rejilla. No, miren. Estoy seguro que es Kanskra porque lo vi entrar a la rejilla literal. Literalmente afuera. Vi como se cerró la puerta y me quería decir algo. Y Alan estaba muerto. ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Tripulante! ¡Soy un químico! Ahora es mirar el mapa. ¡No! ¡A uno le cambié el tiempo! ¡Soy imbécil! Bueno, vamos a ver qué pasa rápido. Eh... ¡Sí! ¡Ya! ¡Necesito que alguien me vea! ¡Necesito que alguien me vea! ¡Ya! ¡Neko me vio! ¡Neko me ha visto! ¡Neko me ha visto! ¡Kaskra no! ¡Kaskra no! ¡Kaskra no! ¡Me están viendo todos! ¡No mames! ¡Dediper! ¡Yo no me fío! ¡Uy! ¡Córrele mamá huevo! ¡Dediper! ¡Yo no me fío! ¡Dediper! ¡Yo no me fío! ¡Ya! ¡Que hay admin! ¡Eh! ¿Hermano tan rápido? ¡Sí! ¡Tan rápido! ¡Sí! ¡Ok! Eh... ¡Hay! ¡Hay dos veces! ¡Ya sí! ¡Ya! ¡Ya quiero decir algo! ¡Ya! ¡Quiero decir dos cosas! Uno, lo encontré en administración y fue Chuyo. Segundo, yo no soy porque me estaba escaneando, y Neko, y Kaskra y Dipper me vieron. Así que... ¡No te he visto! ¡No te he visto! ¡Me viste cuando apenas salías! Uy, dice que no te vio Ah, pero en ese caso ¿Y quién quita que Alan no fue? Porque él mismo pudo haber Dicho que encontró el cuerpo Él vendía el amarilloso Yo me escaneé, yo me escaneé Yo estaba con Yo estaba haciendo misión por cables Yo no vi nada, así que voy a Esquipear el botón Voy a esquipear Es que yo tampoco Yo tampoco vi nada raro Déjenme ver, no, no suena nadie Yo solo sé que Neko no es Porque Neko y yo estábamos en la parte del rector Y me pudo haber matado y no me mató Así es Ok, ya Vota a Cáncer No, no voté ¿A quién vota? No, no estamos votando Esquipear, no, no, no hay mucho Esquipear, no hay mucho ¿Y por qué se vota a sí mismo? ¿Por qué se vota a sí mismo? ¿Qué mal? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya, silencio ¿Por qué no? También he hecho unos ajustes Para que ahora sí sepan Quien está hablando Así que... Gracias O sea, preste Ok, ya me han visto Después voy a arreglar esto Tenemos pocas tareas Ya, ok Tengo miedo en Eko Shit, ¿verdad que es así? Sit Let's go Vámonos ¿Eso se van arriba? Yo voy abajo ¡Ah! Ya saca abajo ¿No? Yo estoy viendo en Eko Ok, Eko Muy bien, muy bien Eko Muy bien Uf, no, ah, no, ok A su madre No, Kans No, Kans Kans Deeper y yo estábamos en la cafetería Y justo subí para el reactor Yo estaba con... Yo estaba con Eko En oxígeno Y luego me fui al reactor Subí para la zona de Kans Y encontré el cuerpo de Kans Que era de la administración Kans 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 Sí, sí ¿Por qué, hermano? Si yo fui... Estaba con Deeper más encima No, no, no Parecía que de repente Ahí ya estaba ¿No? De repente Estaba en la parte De la... Del almacén ¿Por qué es el que estaba abajo? Luego viene Está abajo también Es que yo... Yo no vi nada raro Así que tampoco Tampoco No tengo nada Es que Alan Es que Alan está muy... Ay, yo no vi nada Es que no vi nada Men Yo me estaba escaneando Deeper me vio No nos podemos arriesgar A skipiar el voto de nuevo Bueno, ustedes... Ay, yo... Yo no confío en Alan Yo no confío en nadie Ay, fuck, lo siento Pero voy por ti Porque me estás inculpando Ahora sin pruebas tampoco El gancho chan ¿Por qué te digo? Me parece muy extraño Adiós a la... O mejor dicho Impostor Te equivocas, hijo de tu madre No, me malogro Era... Era obvio, era obvio Era obvio Oye Dios No, no, no No, no No, no Ok, 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 ok Ok, ok, ok Después la muestra, vale La venganza Hijo de tu madre Uy Uy Pero mate Está matando muy rápido Déjame hablar Déjame hablar Estaba en cafetería Estaba yendo por la misión De los motores Y veo una puerta cerrada En médico Que da nada Veo el cuerpo de Deeper ahí Pero viste quién es No, no Porque se escapó Así que debo estar en eléctrico O en cámaras Cuando subo Estaba en administración Haciendo una misión Yo estaba con él Se la han visto Con él Ajá, exactamente Alán viste conmigo Así que yo no fui a hablar No por hablar Chuyo Alán no chulo Porque Ya sabes, por descarte No, pero Yo estoy Hace al lado De Ganso Ah, es verdad Chuyo estaba conmigo Así que Alán No sabrás hablar de nada A ver Es que No, yo Es que yo tampoco vi nada Votamos por Alán A ver qué pego Falta ahí Fox Los felicito Por el speedrun Los felicito Por el speedrun Pero Oye, me vendió De la partida anterior Que tú me mataste Exactamente En el mismo sitio Cáese de pinga Dipper En la partida anterior En el día anterior Así que la venganza Un impostor Ok Soy Químico A ver Tengo una manía Tengo una manía Con siempre Ir a la edad médica Pero no hay nada No tengo que hacer nada ¿Qué pasa afuera? Dios mío ¿Por qué tengo que ir a hacer dos cosas en admin? Vale, no Acá no Electricidad No me gusta ir a electricidad Pero vamos a ver Que sí Cuenta Tengo una manía Y ahora su Ahora motor superior Please que no maten tan rápido Por favor ¿Qué pasó? Digo en stream Digo en stream Please que no maten tan rápido Y justo lo encuentran Pan con atún Estaba en administración Última vez Que lo viste Y Ese fue ganso Porque Pero tampoco duda ¿Por qué? Pero hermano Yo estaba en almacén No sé Yo solamente lo lanzé Por los santos Yo estaba Yo estaba en electricidad Y motor superior Pero no estaba conmigo Yo estaba con almacén No, yo no soy Yo estoy limpiando Yo estoy limpiando el filtro ¿Qué filtro? ¿Qué filtro? El que está viviendo De la luchita Para darle a lo que queriste Es el minijuego Yo estaba ahí Yo estaba ahí Uy, ahí fue Uy, ahí fue No, yo te juro Se van a arrepentir Se van a arrepentir Se van a arrepentir A ver Yo tengo la misión Del escáner No, yo tampoco O sea, yo no vi nada Pero No, yo no vi nada Yo tampoco Ven como son Uy, menos mal Ahora que estoy viendo Mi micro está muy bajo Comparado con los streams anteriores Déjenme, déjenme Subo un poquito Bueno, me pasé Pero me... Ok Navegación Voy a navegación Aquí hay Fox Está en oxígeno Y ya murió Nikon Murió Nikon La primera Cáscara estaba conmigo Cáscara estaba conmigo No Cáscara No Cáscara Cáscara No Por favor Ya, no Chuyo de acá Vale Shit Me tengo dos tareas acá Tres tareas van a ser Tres Cáscara stop it No Déjame Ya, acá creo que no me puede matar Madre Easy Oh, voy para allá No La luz Ah, no Es de Slipper Fuck Y Chuyo Estoy con iFox Yo no voy a hacer nada Así que Easy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Info Mira Yo escogí el iFox Porque es negro Y porque no Bueno Yo estaba en el artista Yo estaba en el artista Antes de ponerte ese color Antes de haber nacido Yo digo que lo botemos a ver por racista Yo Cáscara Cáscara de a mí me siguió en varios lados Y se va Estaba en electricidad arreglando la luz Sí Primero Mira Primero Primero iFox Hay muchas ahí en la iluminación Ahí intentando arreglarla Sí, mira iFox estaba primero en oxígeno Y luego se fue a electricidad Así que iFox no es Pero a Cáscara lo pillé siguiéndome por varias partes Y aparte hace la reunión Sí Dije No Seguramente porque hay Hay de iluminación Vamos a matar a alguien Pero estábamos todos Estábamos todos Así que No 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 tuvieron la oportunidad Estábamos todos Yo esquipeé Yo esquipeé Voy a esquipear Pero sospecho de Cáscara Es que está muy complicado Porque o sea Nadie vio nada Sí El único que moría es Panko Natural Ya sigamos Mira Hoy es Cáscara porque quiere delatar a iFox O incluso puede ser el mismísimo iFox Pero Mira hasta iFox está conmigo ahorita ¿Ves? IFox y yo somos los compas IFox no es Y ahora tengo que hacer mi chamba Mi chamba Como dijo la IFox porque me sigues IFox porque me sigues Vale Let's fucking go Completar Y Ok, ok, ok Acá No, aquí también Aquí igual Estoy haciendo Estoy haciendo Tantamistaria Uy Ok Uy Ya acabo Electricidad Electricidad A ver Chuyo dijo que vio algo Chuyo dijo que vio algo Chuyo, tú primero Yo vi a Alan yendo por allá Ok, uno, uno Estaba en las cámaras Y vi a alguien entrar A la iFox Con iFox Que no sé quién Si estoy ganso O Alan Pero bueno, otra vez a mí Pero A ver, yo estaba Yo estaba desviando La energía de electricidad A motor superior Yo estaba por cafetería Es que Dipper no es Dipper no es porque Diz de la estrada Yo estaba por cafetería porque Estoy viendo la cámara ¿Dónde estabas? Estoy en cafetería ahorita Está viniendo por cafetería Pero no hay cámaras en cafetería O sea, está a la entrada Pero no directamente en cafetería Oye, que salía de ahí Estaba por eso Salí de a la médica Ah ¿Qué fue eso? Todo encontraba el cuerpo Espérate Quiero, quiero unir Quiero unir Y los anteriores Quiero unir Y los anteriores Primero Cascrat me siguió A varias partes Después hace la reunión Ahora encuentra el cuerpo ¿No es sospechoso? Cascrat ¿Por qué? ¿Qué? Dipper no está hablando Dipper Dipper yo lo vi por un segundo Ah, bueno, Dipper sí solo escane Dipper no Ah, yo ya voté Dipper, Dipper ¿Por qué te votas por ti mismo? Es que no me querían frenar Pero ya es que hipero la gran mayoría Así que F Ya vale Escuros Escuros, escuros, escuros Tengo que ir a escuros Vale, ¿por qué me están sospechando a mí? Si Cascrat es el que me está siguiendo Cascrat anda Hasta apuesto a que no me va a matar Hasta apuesto a que no voy a matar Cascrat Cuando haga las cosas Ahí está Listo Ok, Dipper está aquí Lo voy a ver Acaba de subir un poquito Ya, Dipper no es Dipper no es por dos razones Se hizo el scan Y está haciendo tareas Yo lo vi No, la luz, güey La luz Ya, me quedo con chile Ok ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Usted quiere mostrarme a mí? No, es Alan No, porque yo quería confirmar Que no eras tú Y efectivamente no eres tú Porque te había hicido tareas Aparte estaba en los escudos También estaba haciendo mis cosas También ¿Quién? ¿Estaba viendo las cámaras? ¿Por qué más? ¿Qué cree que me puedo mover Mientras veo las cámaras? Aparte Yo no voy a ganarse En ningún lado tampoco Yo no voy a ganarse En ningún lado Pregúntale a Chuyo Él me vio Estaba con cámaras conmigo Sí Estaba aquí más Pero justo Ganso no es Ganso es Creo que es Danso También que es Danso ¿Por qué? Porque lo vi fingiendo en cámara Si lo estuviera usando las cámaras Sí, o sea Estaba en cámaras Y luego pasó lo de la luz Que hablando de luz Tengo que prender la mía No podía tener el punto Porque o sea No sé de cuánto tiempo Es ese posto Pero no creo que lo hayan posto Tan largo No, pero llegamos rápido A las cámaras Y eso se llegó a cada vez Por eso Te puede haber matado Y no lo hice Por el simple hecho De que pues no soy el impostor Suena a lo que un impostor Diría Ya, hermano No me suena a confinción Entonces, ¿por quién? ¿Por Ganso? ¿O? ¿Y ahora por qué no votas, eh? ¿Qué? 300 Bueno, Gigi ¡Se hizo! ¡Se toma el avión, hombre! ¡Toma! Y yo sospechaba de cascaras, men Perdona ¡Se hizo justicia! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!